Hola, buenas. Soy Antonio Cobos Domínguez, estudiante de doctorado de Ingeniería en Telecomunicaciones y el profesor que va a impartir el curso de CCNA 200-125. Vamos a hablar un poco sobre el switching en el CCNA 200-125. En primer lugar, ¿qué es el switching? Bien, el switching básicamente es mover paquetes, bueno, mover tramas desde un sitio a otro dentro de una red local. Es decir, cuando yo quiero conectar cosas de un router para adentro, necesito alguna parte física o lógica que me permita transportar los datos desde un sitio a otro dentro de esa misma red local y teniendo las mínimas colisiones posibles. Entonces, vamos a ver cómo surge el switching. Bueno, el switching surge de esta manera que vemos aquí. Al principio, pues bueno, todos los ordenadores están conectados a un bus, que es la típica topología que hay, y esos ordenadores, claro, bueno, ordenadores, servidores, impresoras en red, todo. ¿Qué pasa? Esos ordenadores, esos hosts, cuando transmiten o se ponen de acuerdo o hay colisiones. Entonces, eso es muy poco eficiente. Yo no puedo permitir que cada vez que transmito, tenga que estar pendiente si alguien ha transmitido a la vez o si está escuchando o no, para que llegue mi paquete, ¿no? Entonces, a raíz de estas colisiones, dijeron, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto, no? Pues, con un switch. Ponemos un switch conectado a esos, los mismos cuatro ordenadores con sus servidores y con sus impresoras en red, los conectamos a un switch. ¿Qué me permite el switch? El switch me permite que no tenga que preocuparme para nada en qué momento estoy enviando o estoy escuchando datos o lo que sea. Puedo enviarlos en cualquier momento. Además, también, bueno, básicamente lo que acabo de contar es que me separa los dominios de colisión. Además, el switch me da una capacidad de aprendizaje sobre los otros ordenadores y sobre el estado de mi red y dónde tengo cada ordenador conectado. Por tanto, también permite que sea una forma centralizada de gestión a nivel de una red local. Bien, vamos a hablar de qué mensajes se pasan entre ordenadores y switches. Bien, pues, lo que es la trama Ethernet. La trama Ethernet es el protocolo por excelencia, lo que es Ethernet de la IE3 y que sirve para comunicar a nivel 2, a nivel de red interna, es decir, de router hacia adentro, para comunicar los ordenadores y también a la vez para comunicarse con el switch. Vemos aquí algunos campos que tiene esta trama. Bueno, son muchos que explicaremos en el curso, lo explicaremos ahí, pero bueno, los más significativos, el origen y el destino. Los campos origen y destino. ¿Por qué? Bueno, porque es importante saber hacia dónde va la trama y hacia dónde viene la trama, ¿no? Porque así el switch, que tiene una manera muy peculiar de funcionar, y es que al principio es una tabula rasa, no tiene nada escrito dentro y cuando le llega un mensaje de un ordenador, él no sabe dónde lo tiene que mandar. Entonces, lo manda a todos lados. Obviamente, como él es un dispositivo bastante inteligente, ya ha aprendido qué dispositivo le mandó el primer mensaje. Y entonces, él ya sí lo pone en su tabla, sí lo picha. Dice, vale, me ha venido por aquí, este ordenador me ha hablado por aquí. Entonces, es verdad que la primera vez cuando ese ordenador le habla, lo que hace es mandar difusión a todos los demás equipos para decir, mira, no sé a quién tengo que mandar este mensaje y, por favor, el destinatario que me lo haga saber. Pero al principio se lo manda a todos. Y es decir, el destinatario le responderá y el switch, como inteligente que es, también aprenderá esa dirección y en qué puerto suyo está conectado ese ordenador, ¿no? Y bueno, vemos así ya se iría formando la tabla de encaminamientos del switch y pues así ya podríamos hacer conexiones básicamente punto a punto sin tener que hacer las difusiones iniciales. También vamos a ver las VLANs. ¿Qué son las VLANs? Pues como vemos aquí, las VLANs nos permite separar en dominios lógicos los enlaces. Nos permiten hacer enlaces lógicos de un solo enlace físico. Por ejemplo, como vemos aquí, tenemos diferentes, diferentes sedes de empresas, ¿no? Tenemos la parte de arriba a la izquierda, que sería lo que es la infraestructura de la empresa que sea. Y luego está, bueno, supuestamente serán los datacenters, donde están todos los centros de datos. Luego la otra parte da lugar a los puertos de acceso, que es donde está el puerto 2. Luego el puerto 1 da a lo que es el router, que es el que nos conecta directamente con internet. ¿Qué nos permite hacer las VLANs? Bien, pues vemos que la VLAN de admin es la verde, la de invitado es la azul y la corporativa, la de empresa, es la roja. Bien, esto nos va a permitir administrar el acceso de cada usuario a la red, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero acceder a mi datacenter, obviamente por el enlace que vemos ahí de los puertos 3 y 9, por ese enlace no puede correr la VLAN 20, porque es la de invitado. Un invitado, el paquete de un invitado, una persona que llega nueva a la empresa hoy y se va a ir mañana y no va a volver más, no tiene que aparecer en ese enlace. Por eso lo hemos filtrado poniendo solamente las direcciones de administración, las VLANs de administración y la corporativa. Por lo tanto, hemos hecho de ese puerto un puerto trunk, un puerto troncal con esas dos VLANs solo. Obviamente, para salir del router, para salir del switch al router, necesitamos que sea un puerto trunk con todas las VLANs para que pueda salir toda internet. Y en el puerto 2, pues conectamos el puerto de acceso que también los invitados se podrán conectar a él. Entonces, aquí vemos cómo separamos por capas lógicas los diferentes tipos de acceso que nosotros queremos tener. Obviamente, esto funciona a nivel 2. A nivel 2, nadie de la VLAN 10 va a poder ver la VLAN 20. Y viceversa, ni de la VLAN 30, ni la VLAN 20. No obstante, cuando pasamos por el router, cuando llegamos al nivel 3, el nivel 3 y escapar de enrutar desde diferentes VLANs. Pero eso es otro tema. Vamos ahora al protocolo Spanning Tree. Ese protocolo es necesario, que es invisible, que no lo vemos, pero que es necesario. ¿Por qué? Bien, cuando nosotros tenemos una red conmutada enorme, lo ideal es decir, bueno, vale, la conecto, pongo todas sus conexiones, pero yo también quiero tener mi propia seguridad de que si falla algún enlace, si falla algún cable, mi red pueda seguir funcionando. Bien, pues lo típico que hacemos es poner muchos enlaces duplicados, redundantes, para tener mayor flexibilidad, mayor resiliencia. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos enlaces duplicados, lo que suele pasar es que se forman bucles, ¿vale? En los switches se forman bucles. Simplemente, tal y como está estructurado el Ethernet, lo que es el protocolo, y tal y como está estructurado los switches, tienden a formarse bucles si no hay algo, no hay ningún protocolo, como es el Spanning Tree, que puede, esos enlaces, puede, esas ramas, y pueda evitar los bucles infinitos en la red y que se nos haga una denegación de servicio. Por tanto, el Spanning Tree Protocol es un protocolo que veremos aquí y que es muy interesante a la hora de evitar bucles y nos corta los enlaces que están por duplicado, evitando así unos bucles infinitos, ¿no? También veremos la resolución de problemas en el tema de cables, interfaces, bueno, obviamente, un buen certificado en el CERNAL debe saber ser resolutivo, resolver problemas que nos vamos a encontrar, tanto en los cables, en las interfaces, en los switches, en los routers, en todo tipo de dispositivos. Es muy importante saber también cómo reaccionar y qué metodología suele seguir Cisco ante los problemas y para encontrar los fallos, que también es lo que veremos. Veremos la metodología que Cisco usa, la hipótesis que suelen crear para poder resolver problemas ante un fallo inminente. Ya os digo que es muy interesante. Y por último, creo que es la parte más interesante, de las partes que más me interesan, la comunicación entre switches. ¿Cómo podemos comunicarnos entre switches una vez que tenemos ya toda la parafernalia montada? Tenemos el Spanning, las V la han puesta, el Spanning Tree, los diferentes tipos de cables. Vale, le hemos puesto a uno full duplex y al otro half duplex. Bien, pues todo esto es necesario estandarizarlo un poco. ¿Cómo lo estandarizamos? Con VTP. VTP es un protocolo para el last string y lo que hace es tener un servidor. Un servidor y todos los demás switches son clientes. ¿Para qué nos ayuda eso? Bueno, en primer lugar, todo lo que se cree solamente se puede crear en el servidor y los clientes simplemente actualizarán esa información. No obstante, también podemos tener redundancias en los enlaces entre switches mediante la creación de puertos agregados. Los puertos agregados son unos puertos que nos permiten tener más de un enlace entre dos switches y que STP, que es Spanning Tree, no nos lo puede. Para poder configurar este tipo de enlaces agregados, necesitamos tener la misma configuración en ambos extremos de la comunicación. La misma VLAN, el mismo modo de velocidad, la misma velocidad, si es half duplex o full duplex. Todo eso lo debemos de saber y siempre con VTP es más sencillo porque hacemos la configuración en el servidor y los clientes se actualizan. Los clientes, obviamente, también podrán reenviar esa información, pero no podrán hacer nada sobre la VLAN. Lo único que pueden hacer es añadir puertos a esa VLAN que posteriormente se actualizarán al servidor. Entonces, para una gestión masiva de puertos agregados con enlaces redundantes que nos queremos podar, que hay que tener cuidado con el Spanning Tree, que tenemos muchos, muchos switches, pues este modo, con VTP, que es un protocolo de Cisco, pues podemos llegar a una solución bastante concreta. Bueno, hay de esto y también hablaremos de Ether Channel y demás, que es la agregación, pero propietaria de Cisco. Y bueno, esta es la parte de switching de todo que es el CCNA, ha sido un poco resumida y os animo a los cursos porque lo veremos todo más en profundidad y es bastante divertido. ¡Gracias!